Hola amiguitos, yo soy Grogu y estamos en Grogulandia. Bienvenidos. Hoy vamos a aprender a hacer el número 5. Pero primero vamos a dibujar un ratoncito y después contaremos 5 ratones. Bueno, hicimos el cuerpo, ahora vamos a hacer las orejitas de color rosado y su naricita roja, roja, roja. Miren que hermoso está quedando este ratoncito. Ahora vamos a hacer los bigotes. Ay, me encanta. Nos falta la colita que se la pintaremos de color café. Y ya tenemos un ratoncito café precioso. Miren como mueve sus colitas. Un ratoncito, dos ratoncitos, tres ratoncitos, cuatro ratoncitos y cinco ratoncitos. Ahora amiguitos vamos a aprender a hacer el número 5. Miren que fácil es. Vamos a hacer una rayita acostada, una rayita medio inclinada y una pancita. Y este es el número 5. Y lo pintamos de color azul. Y los ratones están extrañados. Con este número tan bonito que es el 5. Como tus cinco dedos en la mano. Vamos a pintar otra vez el 5. A ver amiguitos, vamos a hacerlo en el aire. Y nos quedó un 5 verde. Y los ratones están extrañados con este número. Si ves tus dedos, son 5 dedos. Cuéntanos si verás que son 5. Ahora pintaremos el 5 de color naranja. 5. Y tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 ratones. 5 dedos. Está fácil, ¿verdad? ¿Te gustó? Haremos por última vez el número 5 de color amarillo. Y aquí tenemos nuestro número 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 ratones. ¡Qué hermosos! Me encantan. Bueno, los ratoncitos ya se pusieron en su lugar. Porque están viendo que haremos un 5 negro. No, negro no. Lo haremos de colores. Como el arco iris. Y tenemos 5. ¿Viste qué fácil es aprender el número 5? Bueno, amiguitos. Nos vemos en la próxima. Y si te gustó el video, dale like. Y no olvides suscribirte a mi canal. No. No. No.